Es la primera universidad que nos ha dado esta oportunidad a una gran cantidad de estudiantes y agradecido también con él y con la universidad por haber dado esta oportunidad. Por tener esa iniciativa de poder ayudar a los jóvenes que nos encontramos en un estado vulnerable. Pues agradezco a la UNSA por el apoyo que nos está dando y pues que siga adelante. Gracias UNSA Rumbo al Bicentenario UNSA, referente latinoamericano